¡Eh! 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 Se ve lo, se ve lo cero Está severo Ahí los dos quieren un lado Ahí los quieren un lado Si ya lo ven, si ya lo ven Dile que no pida por TV Si ya lo ven, si ya lo ven Si ya lo ven Ahí está, ahí está ¿Con la copa o sin la copa? ¿Con la copa o sin la copa?